La batería, la batería se me va a cobrar la pinche batería No mames, minche fores, pongo el tema y ahorita retacho pero en chinga Nos vamos con el temita para la señora con la paloma de Guaulupita, aquí va Salam Alecón, Alecón Salam No puedo ser fuerte, no puedo porque tú no estás aquí Me indigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí Me muerde este frío, me matan las horas, me mata Parece que tú te llevaste conmigo, mi mundo también Procuro otras calles pero siempre llego a las mismas que ayer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada Dice Foris, todos los temas románticos que vayas a poner y que pongas toda la vida Dígaselos a Marlén Castillo, ¿ok? Estrellita Perros del Bar de parte de Sonido Pantera Agüejo Chalala Hay buen apachurro para los maestros del Zumba ¡Wiwi! Hipólito Justo Y Luis Juan Díaz Pero soy una ave perdida Apachurro y más Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada Ahí está para la paloma de Guayalupita De gusto y poli Así de sencillo Ahí va Dedícale esa canción para Mi familia es a Pensilvania También Guayalupita de México Ándele paloma, ahí está Tu presencia Así entendí Su mente Dijo extrañándote Pasa el tiempo y no te olvido en un momento Ahí está para el Coyotitas Y las gordibuenas Víctor Chaca Órale Coyote Ándele para Carlito Linares ¿Cómo no? Carlito Linares y los hijos del Donald Trump Ándele flaquita dice Rola mi 40 Directo al corazón y sin Sin escalas Claro Extrañándote flaca Flaca El odio Hice un mega apachurro para mi Para mi mami Valentina Hernández Hasta la cuba chiquita A huevo Órale Para la señora Valentina Apachurro doble de una vez ¿Cómo no? Ahí va Bueno, ahora se lo vamos a mandar en vivo Aquí viene Apachurro Y más apachurro Para la señora Valentina Hernández De parte de la Berrinches Bueno, pues ahí está Ahora déjenme ver ¿Cuál es el tema que sigue? Porque ya está una pendeja Dice ¿Cómo te extraño? Ah, ya se llama Cordé Viene el temito para mi carnalito Les topitas Mandil ¿Cuál es el tema que sigue?